Dímelo, dímelo, dímelo. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Dímelo, vamos a ver que se conecte un par de gente por ahí. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, mi gente. Buenas noches. Gracias por conectarse. Espera que un par de gente por ahí se conecte. Saludos, Javier. Gracias por conectarte, varón. Dímelo, Elvi. Buenas noches, papá. Hay mucho que decirme, hay mucho que decir ahí. Vamos a esperar que un par de gente se conecte para empezar a hablar un poco de lo que fue la masacre. Buenas noches, mi gente. Gracias por conectarse. Gracias a las personas que se han tomado de su tiempo para escribirme por inbox, deseándome pronta mejoría. De verdad que muchas, muchas, muchas gracias. Nos sentimos mucho mejor. Gracias a papito Dios. Así que estamos, estamos poco a poco volviendo a la normalidad. Bueno, vamos a arrancar esto. Buenas noches, mi gente. Charly de Sports R.O. Podcast finaliza otro capítulo más en lo que se ha convertido en una masacre. Este, verdad, este, de todos los años, básicamente, verdad, este, Bayamón, verdad, ya no es secreto para nadie. Bayamón no gana en el Pachín Vicente desde el 2013. Este, son ya 17 victorias corridas para el equipo de los Leones de Ponce. Este, de verdad que no sé. O sea, esa cancha yo creo que las veces que nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar jugadores, el, algo ha sido la constante de todos los jugadores que hemos pedido entrevistar. Y es que cuando tú le preguntas a cada, a cada persona, cuál es la cancha más difícil que se hace ir a jugar, eh, unánimemente, todo el mundo ha dicho Ponce, eh, verdad, este, y pues no es para menos. Y vemos el récord de Bayamón en Ponce. Ha sido una cosa asquillante, verdad, la forma en que, eh, nos dan, nos dan una pela. Hemos tenido el juego cerrado, no hemos podido cerrar el juego. Pero, eh, ha sido una cosa bien, bien, bien difícil. Así que, de verdad que, este, nada, cosas que pasan, definitivamente. Un juego malísimo hoy de muchas personas, los refuerzos jugaron mal, especialmente de Juan Hernández. De Juan Hernández aparentemente lo dejaron en el área metropolitana. Este, santo padre. Y, eh, Javi Gozáez no jugó bien, Cliff no jugó, nada, nadie jugó bien. Nadie jugó bien, o sea, no hay mucho análisis aquí que se pueda decir al respecto. O sea, no podemos mirar a nadie. Que, ah, sí, ese jugador jugó brutal. O sea, de verdad, no hay ni uno, no hay ni uno. Así que, eh, voy a ir a su área de comentarios, voy a ir a área de comentarios rapidito, temprano en el live. Porque, de verdad que, no tengo mucho que decir al respecto. Ponce se vio muy bien. Vamos a ver ahora, pues, con el cambio de refuerzo, ¿verdad? Cómo, cómo lucen a nivel defensivo. Eh, algo sí que quiero mencionar antes de ir a los comentarios, me disculpan. Ponce, eh, bueno, no Ponce. Eh, si algo hemos empezado a ver, eh, ¿verdad? Y esto es nuevo en la liga, pero, eh, Bayamón tiene problemas. Obviamente, por los refuerzos que hemos tenido. Eh, tiene problemas con los jugadores que son altos, ¿verdad? Que estas espigas que, que han traído como refuerzo, pues, vimos a los cangrejeros de Santurce, con, pues, con Scarla Biciel y con Chuck Diallo. Entonces, el año pasado con Brian Madelon, Mestre Guaynabo. Y, obviamente, pues, las torres en, en Arecibo, en el ONU. Y, 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 de verdad que ahora, pues, vemos a, a, al refuerzo de Ponce y es lo mismo, ¿verdad? Como que Bayamón, pues, continúa teniendo problemas porque no tenemos como que esta presencia en la pintura que tú, pues, como que le puedes dar la bola al jugador. Y, y él como que, decir, tranquilo, yo lo voy a trabajar uno contra uno y le voy a, le voy a meter el balón o lo va a obligar a salir de su comfort zone y le va a meter la bola. Bayamón no tiene eso. No, no, no lo hemos tenido. O sea, a pesar de que, de Juan Hernández alució bien contra el Sibu y tuvo unos buenos minutos, ¿verdad? En el juego de Bayamón. Eh, no, no, no es lo suficiente. Entonces, son cosas que tú te quedas mirando como que, o sea, en momentos de la verdad, en momentos de cruciales, obviamente, no, no porque Bayamón haya perdido este juego, este, sino en momentos cruciales, cuando tú ves contra estos, estos, estos tipos que, que son espigosos, que son altos, que son atléticos, que te tapan la pintura de como del lugar, que si tú vas a ir con la guirita esa, más vale que trepes la bola en las nubes y que baje y se meta, porque si no, la van a tocar. Y ya, Santurce te demostró que tiene uno de esos. Eh, la expectativa es que Braima va a llegar en algún momento para los Mercedes Bainado. Arecibo tiene el ONU. Ponce tiene este chamaco. Es como que... O sea, Bayamón tendrá lo suficiente a nivel de, de personal, ahora mismo, personal colectivo, no solamente los refuerzos, el personal colectivo para poder contrarrestar ese tipo de jugador. Porque ese tipo de jugador como que a Bayamón le da muchos problemas. Lo vimos el año pasado con Braima en los playoffs y este año los equipos que han tenido ese jugador, que es una espiga, que tapa la pintura, oh my God, nos da un montón de dolor de cabeza y no importa quién es el jugador, o sea, y no importa cómo nosotros lo ataquemos, si tratamos de sacarlo de la pintura, si tratamos de atacarlo, y porque a veces hay que atacarlo, hay que atacarlo y ver si el tipo nos va a dar un tapón. El tipo nos demostró y Javi González fue dos veces rápido a atacar, que es lo correcto, ve, atácalo, a ver qué pasa. Pues el tipo demostró rápido. No me ataca, tipo, te voy a pillar la bola. Ok, so ya nos demostró que nos va a dar tapón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el próximo plan? Y es como que, santo padre, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto? Más adelante, vuelvo y digo, este juego en Ponce no es un gran medidor, pero, pero, tú tienes una idea de lo que es ese equipo de Ponce. Ese equipo de Ponce es bien inconsistente, es un equipo bien joven, incluso si me quedé escuchando la entrevista de Ángel Daniel Basayo y él lo admite, es un equipo bien consistente, que pierden el foque, pero eso es lo que ellos son, porque ellos son bien jóvenes, a pesar de que tienen a Basayo y tienen a Cayetos Rivera, un equipo bien joven, relativamente, ¿verdad?, contando todos los demás jugadores, eso va a ser bastante interesante ver, ¿verdad?, cómo Bayamón puede buscar alguna manera de contrarrestar la efectividad de estos jugadores que son altos, que dominan la pintura defensivamente y ver cómo nosotros vamos a poder desarticular esa parte y definitivamente que es lo que he mencionado en varias ocasiones y, bueno, desde el año pasado, de los likes, desde el año pasado, ese tipo de jugadores nos da problemas y la dosis como que se continúa repitiendo, a pesar de que tenemos personal diferente, porque el año pasado pues teníamos a Uter y todo el mundo va a ver que Uter está viejo y Uter no brinca, ah, pues, ok, pues cambiamos a Uter y tenemos uno más joven, ese tiene 25 años y es más grande, seguimos teniendo el mismo problema, seguimos teniendo exactamente el mismo problema y es como que ahora tenemos dos tipos más grandes que los que teníamos el año pasado y supuestamente son mejores, pero... Same shit, different day, dicen los americanos, pero voy a ir a subirle a los comentarios para no irritarme más, porque de verdad que esto está brutal. Gracias a todos los que se están conectando, gracias a todos los que sacaron de su tiempo para escribirme por inbox o por me darle de comentarios por mi mejoría, me siento mucho, mucho mejor, gracias papito Dios. Pues rápidamente voy a darle de comentarios, Ángel Sierra me escribe, los vaqueros ofrecieron a Nelson, entiendo que es Pearson y Núñez por cuatro cajas de pizza y dos turnos de primera ronda y ponselo a los quiso. Hacho, Nelson hoy estaba sentado, Nelson como ya desde el final del primer cuarter, Nelson se sentó y dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a sentar aquí, esto va a ser una larga noche y Dios se ampara de nosotros. Tú lo veías en el body language desde tempranito, muchachos. Alexander Gutiérrez me escribe, saludos, vayamos, no tiene refuerzo. Ayme me escribe, saludos, saludos para atrás, Ángel Ramos me escribe, gracias a Dios, es jugando. No me hagas reír, no me hagas reír, por favor, todavía tengo menos los estragos por ahí. Perdóname. Héctor Toro me escribe, ya vayamos, tiene que salir de Nelson y a DH, ya estamos, wow, espérate, espérate, ya estamos votando a Nelson Colón también. Santo padre. Wow. Ay, santo padre. Vamos a recapitular esto, espérate, vamos a votar a Nelson. Año 2020, equipo queda campeón. Año 2021, el equipo empieza 15 y cero, aplastaron a todos los equipos en el torneo y pierden a su MVP y el equipo pues llega a una semifinal sin su MVP, le gana la quebradilla en primera ronda, va a un sexto juego contra los Mets de Guaynado y ahora vamos a votar a Nelson Colón. Bayamón aún así con todos los entrizales que han tenido esta temporada y todo lo demás, sigue estando número uno en su grupo y vamos, todavía hay gente aquí que me está escribiendo vamos a votar a Nelson. Vamos a analizar eso nuevamente, por favor. Sigo leyendo sus comentarios. Luis Torre me escribe, siempre es lo mismo, Bayamón siempre pierde y cuando ellos vienen en el rancho les ganamos. Esa ha sido la tendencia, Luis, esa ha sido la tendencia, lamentablemente. Melvin Rivera me escribe, humillación total, Hernández y Núñez tienen que irse. Sigo acá, Luis Freddy Vázquez me escribe, Dallas vs Phoenix, Puzzer vs Bayamón, algo así parece. Pregúntale a quebradillas en el 2013, no entendí, sigo por acá, mucha gente me está escribiendo sin comentario, saludo mi gente, gracias por conectarse, Carlos Rivera me escribe, ¿cuándo se va Núñez? Esa es la pregunta de muchas personas, ¿verdad? ¿Cuándo Núñez se va? Lamentablemente, Núñez no me está dando mucho y o sea, yo lo he dicho en varias ocasiones, gente me ha escrito en privado, no es que Núñez sea un mal jugador, Núñez no es un mal jugador, lo que pasa es que Núñez no es el jugador que Bayamón necesita, o sea, y entonces, para colmo de males, Núñez está jugando como si él fuera Kevin Durant, el tipo parece a Kevin Durant se para ir a tirar la bola y no la mete, o sea, el globo ese no encuentra el aro casi nunca, o sea, es una cosa increíble, pero, yo no lo sé, a ver, vamos a ver si, ellos tendrán un plan, quiero pensar que hay un plan establecido, pero no sé cuál es el plan, Ángel Sierra me escribe, no hay excusas, Bayamón ahora mismo, como está, el campeonato está bien lejos, ok, Javier Miranda me escribe, nada salió hoy, Javi jugando lástima y pocas rotaciones, Lili me escribe, hasta Mickey Mouse lloró en Florida, sigo leyendo sus comentarios, muy gente, gracias por conectarse, me escriben aquí, Arturo Cruz me escribe, estamos arriba, porque el calendario local hasta ahora nos ha favorecido, pero aquí, para abajo, hay muchos juegos en la calle, bueno, eso es así, o sea, definitivamente, el calendario ha sido favorable, no se le puede tapar el cielo con la mano, hay que mencionar de igual manera que Angelito está jugando, Angelito se espera que juegue el viernes, o sea, no podemos perder de perspectiva que el mejor jugador del equipo y el mejor jugador de la temporada del 2021 del balonceto superior nacional no están en la cancha de la misma, o sea, hay que tomarlo sin cuenta, o sea, antes de votar al dirigente y estar diciendo lo que era ahí, Rolando Cajina me escribe, saludo a mi pana, qué huevo malo, definitivamente que huevo malísimo, malísimo, parece que nos quedamos en uno de los peajes de camino para Ponce, mira, vi, y qué bueno que pudo llegar a la cancha el pana Raúl Árzaga, que es uno de los narradores de los vaqueros, se le explotó una goma de camino para Ponce, pudo llegar, gracias a Dios, yo creo que parece que el par de jugadores de los vaqueros se bajaron, ayudó a la Raúl a cambiar la goma y nunca llegaron a la cancha, nunca llegaron, ustedes lo vieron ahí, había gente con su uniforme pero ellos nunca llegaron, eso fue lo que pasó, esa es mi teoría, esa es mi teoría, no sé si me la compro pero esa es mi teoría, les sigo leyendo sus comentarios, mi gente, Esteban Sintro me escribe, sacando el dominio de Ponce, ni con Hernández Núñez, sobre todo Nelson Colón, ganamos esta pendejada, o sea, wow, la gente está bien molesta con Nelson, de verdad, que yo no entiendo, que, que, que más, alguien, vamos, por favor, pero es que yo no, este ángulo yo no lo había visto, verdad, yo no sé cuál es la, la cuestión con Nelson, pero, alguien, escríbame, escríbame, en el área de comentarios, si no se atreve, pues en el área de los inbox, o whatever, escríbame, por qué exactamente, Nelson Colón, está haciendo un mal trabajo, como dirigente, explícame, cómo, porque yo soy una persona, que puedo tener la conversación, con quien sea, yo no soy el tipo, que más me la hacen, y tampoco me lo creo, esta peli, usted vaya, en el área de comentarios, usted me dice a mí, por qué usted quiere, que Nelson Colón, no sea el dirigente, de los vaqueros de Bayamón, usted explíqueme por qué, usted me tiene que explicar por qué, y yo voy a leer, leer sus comentarios, y vamos a tener la conversación, sea, en vivo, o si yo me voy a tener que ir a la área de comentarios, y sentarme a entender, por qué, nosotros queremos, hay gente fanática, de los vaqueros de Bayamón, que quieren votar a Nelson Colón, o sea, qué equipo, en Manoncesto Super Nacional, pierde a su mejor jugador, y puede decir, que está dominando la conferencia, qué equipo, o sea, adhesivo, vamos a ver si adhesivo, pierde a Walter Hodge, por un tiempo prolongado, puede ser, verdad, porque tiene un montón de jugadores, ahí, son bien pocos los equipos, que pueden mantener, eso, añádele a eso, que perdimos al mejor jugador, y ya por varios tiempos, por varios tiempos ya, los refuerzos han sido inconsistentes, añádele eso, drasteamos a un tipo, de segunda ronda, que supuestamente, iba a ser el robo, masivo del draft, y toda esta cuestión, el tipo no ha producido, el tipo no ha producido, el Ryan Pearson no ha producido, y a lo mejor no es culpa de él, porque no tiene el espacio, no tiene la rotación, hay huevos que ni juegan, ni nada por el estilo, está bien, pero tampoco es un tipo, que ha sido jugador de impacto, entonces, recapitulando, no tenemos a Ángel, los dos refuerzos han sido inconsistentes, uno ha estado escocotado, el Núñez, Ryan Pearson, que supuestamente iba a reforzar al equipo, no está a veces ni jugando, firmamos a Javi González, perdió un montón de juego, todavía, si lo vieron moviendo, se está lesionado todavía, y ustedes me están diciendo a mí, que el Nelson, por alguna extraña razón, a ustedes les está lastimando el corazón, porque él es un mal dirigente, explícame exactamente por dónde, porque yo no lo entiendo, yo no lo entiendo, podemos hablar de la conversación, de básquetbol, si ustedes quieren, vayan a la área de comentarios, explíquenme exactamente, por qué Nelson Colón, debe ser despedido, como dirigente de los vaqueros de Miami, de qué exactamente estamos hablando, déjame respirar, estoy pasando por el COVID, santo padre, yo estaba en paz, yo estaba viendo este juego, yo sabía que íbamos a perder, hicimos el ridículo, lo vi completo, dije, contáñame ver el juego, voy a conectarme en el live, pero bueno, ver los comentarios de la gente, diciendo, vamos a botar a Nelson, acho no, de verdad, que hay gente aquí, que me jode la noche a veces, de verdad, yo agradezco que me comenten, yo agradezco que la gente se conecte, yo agradezco los comentarios, porque uno aprende aquí, verdad, pero, tíache, mi hermano, de verdad, que, en la próxima vez, por favor, les voy a empezar a dar abrazos, a todos ustedes, de verdad, vayan a mí, detrás del Banco Bayamón, y les voy a dar un abrazo, a cada uno de ustedes, voy a seguir a darle comentarios, a ver quién más quiere botar a Nelson, por aquí, este, José Molina me escribe, todos los juegos en Ponce, han sido desastrosos, llevamos desde el 2013, haciendo la misma película, así que estoy de acuerdo contigo, hermano, este, Alexander me escribe, esto no es un medidor, estoy completamente de acuerdo contigo, Luis Torres me escribe, saludos, siempre es lo mismo, Bayamón siempre pierde en Ponce, y es cuando ellos vienen al rancho, entiendo que leí ese comentario ya, perdónenme, Ángel Sierra me escribe, esto es simple, saquen a Wilfredo Pagan, él no sabe buscar buenos refuerzos, ok, este, estamos votando hoy, hoy estamos votando a todo el mundo, vamos a seguirle, vamos a verle a quién más, estamos, o sea, vamos, vamos a recapitular nuevamente, ahora estamos votando a Wilfredo Pagan, ok, al principio de la temporada, estábamos en pre-season, al principio de la temporada, no íbamos tirando una bola todavía al aire, no íbamos tirando una bola al aire todavía, y se anunciaron, de Juan Hernández, y de Juan Hernández se anunció después, pero verdad, vamos a decir, ya anunciamos todo lo que hizo el Bayamón, todo lo que hizo el Bayamón, trajeron a Avi González, trajeron a Ángel Núñez, trajeron a De Juan Hernández, Ryan Pearson, toda esta película, y no hay jugado ni un solo juego, y la gente miraba al equipo de Bayamón y decía, tenemos el equipo más completo de toda la liga, y todo lo demás, ¿sabes quién montó ese equipo, verdad? Wilfredo Pagan, y ahora, pues obviamente, pues Núñez es cocotó, y vuelvo y digo, no es que Núñez sea un mal refuerzo, no es que Núñez sea un mal refuerzo, usted no puede decir que Núñez sea un mal refuerzo, porque Núñez ha venido aquí, ha metido pelota, lo que pasa es que Núñez no es el refuerzo que Bayamón necesita, hermano, ¿sabes? Mira, de verdad que, usted decí nada, vamos a botar a Wilfredo, porque él no sabe, oye, acho, tío, gracias, gracias por sus comentarios, porque es que me hacen el día, de verdad, sigan comentando, Basayo siempre ha jugado, mira, Basayo siempre nos mata, Basayo, Ángel Daniel Basayo puede llegar a la cancha, después de tres meses fuera, en, en Rollator, que, que es la sillita estas con gomitas, que usan los viejitos, que tienen una sillita, cuando se cansa, se sientan en la sillita, él puede llegar en un Rollator, a la cancha, y el tipo no va a meter tres bombazos segura aún, ese Ángel Daniel Basayo, el tipo está brutal, de verdad, no importa que no haya jugado, todo ese tiempo nos va a matar como quiera, está brutal, Arturo Cruz me escribe, Núñez no es mejor que Dulir, y nunca, son jugadores diferentes, Ángel Núñez es un jugador que, que necesita tener la bola en las manos, un jugador que necesita que la ofensiva corra a través de él, Cristian Dulir es el tipo de jugador, que puede encajarse al rol que él necesita, que es lo que el año pasado, y vayan a los videos del año pasado, se lo estaba diciendo, el año pasado yo les decía, Cristian Dulir es el refuerzo que Bayamor necesita, por esto y por esto y por esto, y vayan a la área del comentario, del año pasado, a los videos están en YouTube, están en Facebook, y ustedes me decían, que estoy loco, que soy un anormal, que yo no soy un carajo de básquet, toda esta cuestión, y ahora todo el mundo, ahora me ven en el rancho y dicen, coño Charly, Cristian Dulir hermano, que falta nos hacen, porque no es que el tipo meta pelota, es que el tipo te hacía, todo lo que los otros tipos no querían hacer, lo que no hacen, obviamente cuando el tipo no está en la cancha, y trae a otro tipo, y tú de repente dices, diántenos, hace falta esto, nos hace falta aquello, nos hace falta que esto, ah, ¿tú sabes quién hacía eso? Cristian Dulir, exactamente, pero, o sea, obviamente lo que pasa es que aquí, muchos fanáticos van al boxcourt, y dicen, vamos a ver cuántos triples metió este tipo, ha hecho ese tipo un caballo, mira, tres triples, ese tipo un caballo, te olvídate, seguimos acá, seguimos acá, me escucho hasta de mal humor, me escucho hasta de mal humor, estaba votando a Nelson, estaba votando a Wilfeo Pagán, mira, de verdad que esto está brutal, este, mira, me están enviando voice message, voy a leer, no sé cómo puedo, no puedo escuchar los voice message ahora, porque estoy conectado a un like, pero voy a, no sé, no sé ni cómo hicieron, ah, creo que me están escuchando, ah, me están escribiendo voice message por, por el inbox, ya mismo voy para allá, sigan, sigan, vayan al inbox, y me escriban voice message, me escriben, si me están explicando, por qué vamos a votar a Nelson, por favor, después que me desconecte aquí, vamos para allá, y voy a leer sus comentarios, o los voy a escuchar, porque de verdad que esto es increíble, este, Francisco Rivera me escribe, si Ángel Rodríguez decide cuándo jugar, el cuerpo técnico está, está, pijo Dios, este, mira, Ángel Rodríguez ya dijo que va a jugar, el viernes, con el favor de Dios, el viernes se supone que está ahí por ahí, saludos al pana, la gerencia se la ciega, y no tienen ojos, ok, este, José Lorenzi me escribe, cambio de refuerzo para cuándo, esa es la gran pregunta, Alejandro me escribe, 15 y 0, si es en Ponce, se los limpio, este, Ponce, no, o sea, perder en Ponce no tiene nada de malo, o sea, mucha gente sabe que ganar en Ponce es difícil, o sea, ganar en Ponce es difícil, este, pero, obviamente, pues, tú ves cosas en la cancha que tú dices, contra, esto no debería estar pasando, al nivel de equipo que Bayamón tiene, no deberían de estar dándonos, no, no es que no den una pela, porque una mala noche la puede tener cualquiera, son las cosas que uno ve, uno ve, obviamente, ustedes lo ven, ustedes están viendo los huevos toda la noche, ahí, me disculpan, este, Francisco Canabal me escribe, somos tan malos en defensa este año, que hasta Vasallo salió de una lesión, y no, 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 no somos malos en defensa, no somos malos en defensa, eso no, los números no sostienen eso, lo que tú ves visualmente no sostiene eso, ese equipo nos metió 80 puntos hoy, nos metió 80 puntos hoy, o sea, o sea, nadie nos mete 100 puntos a nosotros, nadie, desde el año pasado, desde el 2000, casi nadie nos mete, el medidor del año pasado, cuando tú querías ver si Bayamón vino a jugar o no, nos llegaron a 90 y pico, y los huevos que nos llegaron a 100 nos ganaron, pero, no, Bayamón defensivamente, en la eficiencia ofensiva, y defensivamente, mejor en la liga la tiene Bayamón, tomando en cuenta que ni al armador tienen, todavía, eso es bastante impresionante, y queremos votar a Nelson, pero, no, nos guardiamos bien, podríamos guardiar mejor, a lo mejor lo que quieras decir, estoy de acuerdo con eso, pudiéramos guardiar mejor, defender mejor, podríamos hacerlo, puede ser, pero, no somos un mal equipo defensivo, y Ángel Basayo siempre nos mete la bola, siempre, Basayo puede llegar allí, toco, después de tres meses sin jugar, y nos mete de bola, eso siempre ha sido la historia de nuestra vida, Alejandro me escribió otra vez, están bien parejos los refuerzos, ambos equipos, bueno, ahora mismo, ellos tienen un refuerzo nada más, porque el otro refuerzo se va para los campamentos del NBA, vamos a ver ahora cuando Ponce traiga su próximo refuerzo, a ver cómo se da la cosa, José Antonio me escribe, que traiga el perro de Dulir, Dulir, Aileen me escribe, Owen lleva tiempo en Bayamón, y con ese cuerpo, de grande, Owen es un jugador que, que tiene unas limitaciones, o sea, Owen no es un jugador que va a estar en la rotación de un equipo de Bayamón, o sea, Bayamón tiene demasiado de mucho personal ahora mismo, es Ryan Pearson, que juega la misma posición de Owen, básicamente la cuatro, y no, no, no juega, imagínate, Owen no, Owen no es la solución, definitivamente, Francisco Rivera me escribe, no sigan dando excusas, ¿por quién no quiere jugar? Ok, él sigue hablando de Ángel Rodríguez, oye, ya Ángel Rodríguez va a jugar esta semana, hermano, tranquilo, Arturo Cruz escribe, hoy se subió la camisa, y demostró que le están dando a las pesas bien duros, estamos hablando de quién, de vasallo, me imagino, perdóname, Brian me escribe, Brian Alexis, y saludo Brian, este, este Onsythrone, ah, está escribiendo la otra persona ahí, perdóname, este, ¿quién más, quién más? Mira, este, voy a leer comentarios, me están enviando un montón de gente, comentarios por inbox, quiero asumir que me van a escribir, ¿por qué ustedes piensan que vamos a votar a Ángel, a Nelson Colón, ¿verdad? Vamos a votar a Nelson, a Wilfredo, escríbame, escríbame por área de inbox, sí, definitivo, oye, la área de comentarios aquí también, la área de comentarios aquí, para que otras personas lo vean, y, y, y entremos en la, en la discusión, si, si es correcto o no es correcto esto, este, oye, y no, no es que yo tenga la razón, o que no tenga la razón, o que usted tenga la razón, o no tenga la razón, vamos a ver los puntos de vista, yo no pienso que Nelson Colón, está haciendo un mal trabajo, para nada, para nada, para nada, para nada, o sea, yo he visto gente aquí, que está peleando, los otros días yo vi un comentario, que alguien está diciendo, tenemos que darle 40 minutos a Benito, 40, 40, son 40 minutos, son 4, vamos a jugar todo el juego, todo el juego, vamos a jugar, de verdad, yo me decía, este chabaco piensa que, que el NBA, que el Barocito Super Nacional, son 48 minutos de juego, porque son 12, 12 minutos de quarter, 40, no vamos a sacar, no vamos a estar nunca Benito, vamos a dejarlo en la cancha, todo el tiempo, porque vayamos, no tiene banco, y no tiene un equipo profundo, no tenemos a Clip, viniendo del banco, las cosas que uno va a ver, sigue, sigue, sigo aquí leyendo sus comentarios, me están vacilando, se me escuchó molesto, me siento molesto, me siento como que estoy hablando con agresividad, me disculpa, pues, de verdad que esto está brutal, mira, este, gracias por conectarse mi gente, de verdad, gracias por, por las muestras de cariño, y todo el apoyo, oye, de verdad, gracias por, por sacarle su tiempo, y escribimos por inbox, y desearme buenos deseos, verdad, a nivel de salud, me estoy muy bien, gracias a Dios, este, tuvimos enfermo, el sábado, que fue cuando di positivo, verdad, no pude ir al huevo de agresivo, el domingo fue el peor día, verdad, a nivel físico, pero ya, gracias a Dios, lunes empezamos a recuperarnos, y hemos estado en mejoría, y, gracias papito Dios, hoy, si, verdad, se conectaron al pasado live, que tuve que venir con el partner, porque no podía casi hablar, solo le pasaba el balón a él, para que hablar un poquito, hoy me escucho mucho mejor, gracias papito Dios, así que, gracias por los deseos, y, 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 y los, y los mensajes, de verdad que sí, este, nada, sigo leyendo su comentario aquí, discúlpenme, este, Or, Olil, me escribe, si un equipo no sabe ganar en la carretera, no podrá ganar el campeonato, este, ok, Bayamón fue a fajarlo, ganó hace poquito, hemos ganado en la carretera, no hemos ganado en Ponce, desde el 2013, pero, aún así, verdad, pues, sí, es verdad, tienes razón, hay que ganar la carretera, pero, teóricamente no hay que ganar la carretera en los playoff, si tú quedas primero en overall, que Bayamón todavía está por ahí, entre los mejores, teóricamente no hay que ganar la carretera, para llegar a un campeonato, tienes que proteger tu casa, numéricamente, eso es lo que literalmente te, te favorece, el tú tener, el home court advantage, que no necesitas realmente ganar la carretera, pero entiendo lo que dice, entiendo lo que dice, no, no quiero ser sarcástico, este, sigo leyendo sus comentarios, Roberto Come me escribe, ya mismo, prende un cigarrillo, no, no fumo, pero, pero, pero sí, ya me invito a mera, caramba, Bárbara y Rizani me escribe, este, pues, pensaría que no tenemos buenos centros, estamos, no tenemos precios en la pintura, estoy de acuerdo contigo, Bárbara, estamos, estamos, estamos flojitos en la pintura, Alejandro me escribe, estás equivocado con Vasallo, ese le mete 15 a cualquiera, completamente de acuerdo, a cualquiera le mete a Vasallo, Warrior a Dallas se las están dando, me escribe Elby, sí, hoy, hoy era un día, hablando de NBA rapidito, sé que no estamos hablando de NBA, hoy era un día que, que Warrior iba a ganar ese juego, este, hay que tomar en cuenta, Dallas acaba veniendo a una serie de siete juegos, es un tempo de juego completamente diferente, defender a Dallas, perdón, defender a Golden State, no es lo mismo, que defender a Phoenix, es un sistema completamente diferente, básicamente, Phoenix es, pick and roll, switchea, bastante simple, Golden State es, pick, tras pick, tras pick, back pick, y hay que estar pendiente de todos los tiradores, y todo el movimiento, hay que, hay que acostumbrarse a esa velocidad, a ese tempo de juego, yo pienso que Dallas, desde el segundo, desde el segundo juego en adelante, es que Dallas, yo creo que va a empezar a, apretar, tengo a Dallas ganando esa serie, en seis juegos, vamos a ver si, hasta ahora, he pegado toda la serie, menos una, que fue la de Phoenix y Dallas, que fue, y de qué manera, Dios mío, Dallas, ese sexto juego, lo que hizo fue, barrer, con Phoenix por todo el lado, este, sigo, sigo leyendo sus comentarios, mi gente, gracias por conectarse, este, saludos, Emanuel, saludos, Emanuel López, gracias por conectarte, Barón, Vicky me escribe, siempre es lo mismo, Nelson va a Ponce, y regala los huevos, no creo que regalemos los huevos, o sea, mira, no ganamos desde el 2013, gente, no ganamos desde el 2013, o sea, vamos, vamos, vamos a ver las cosas, con el contexto completo, porque a veces atacamos, a una persona, o sea, Vicky escribe, Nelson va a Ponce, y regala el huevo, eso pensaría, ¿verdad? porque, ah, él es de Ponce, bueno, ganamos desde el 2013, Nelson nos dirigía desde ese tiempo, o sea, que todos los dirigentes que han ido para Ponce, vayamos, hemos regalado el huevo, no, ganar el Ponce no es fácil, y vayamos, no hemos tenido la química, no lo hemos tenido, punto, o sea, es cuestión del equipo, algo tenemos, que nos quedamos en, nos quedamos en las cuentas de calle, en Huabate, o algo, así, no llegamos a Ponce, casi nunca, gracias por conectarse mi gente, nada, me voy a desconectar, gracias por sus chistes, gracias por sus comentarios, gracias por el cariño, voy a escuchar todos los mensajes, de que me escribieron por inbox, me enviaron hasta audio, a ver, por qué vamos a votar a Nelson, voy a ir para allá, voy a seguir leyendo los comentarios, si en algún punto, me escucharon o algo, y están en desacuerdo, con algo que dije, va a llegar a la media de comentarios, y me lo escriben, o si no por inbox, lo leemos, y podemos hablar, este, nuevamente, gracias por el apoyo, recuerden, sacamos contenido, mi nombre es Charlie, sacamos contenido todos los domingos, ya primero está en la calle, pueden ir a nuestra página de Facebook, o en YouTube, y lo van a encontrar, nada mi gente, hasta la próxima, nos vemos el viernes, así que, hasta la próxima.